Con fecha de diagnóstico del domingo de ayer se han notificado 2.440 casos, pero sí que es cierto que, como sabemos todos, si contabilizamos los retrasos, en estos últimos tres días ha habido alrededor de 8.000 casos nuevos cada día, los días previos al día a la fecha de hoy. Todo esto nos da una incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico de 229 casos por 100.000 y por fecha de inicio de síntomas. Recordemos que hay normalmente un porcentaje muy importante de casos asintomáticos, entre el 40 y el 45%, lo que indica que la tasa por fecha de inicio de síntomas de los últimos 14 días se queda en 49 casos por 100.000. La positividad de las PCR, sin embargo, sigue siendo mayor de lo que observamos en el mes de mayo y junio. Estamos en un 11% de positividad de las PCR, teniendo claro que en nuestro país la política, la estrategia de diagnóstico se realiza sobre todo en las zonas donde hay probabilidad de transmisión. Se sigue manteniendo ese incremento de casos que observamos en las semanas previas.